¿Qué le pasa a este man? El reloj, la hora de tu funeral Mira cómo va, esto es real, estamos en el hospital Preguntan la hora de vuelta, hora 5 y 14 En 3, 2, 1, tiempo Amigo, aquí yo te mato, vas a ir como el carro, ahí todo muerto, bien mortado En 3, 2, 1, tiempo Amigo, la gracia pa' que todos se vayan a reivindicar Te vestiste como yo, amigo, tenía la foto, no la expundió Eso no es verdadero, no va la temática del tiempo y la hora, cómo va Es que me envió la foto de este man, yo no encuentro la hora que me envió la foto de este man Yo necesito un reloj porque yo tengo celular Acabo por acabar y empezar, que yo te voy a hipnotizar Amigo, en esta rima aquí te voy a acabar Cambio Me va a acabar Frank, que le pasa, yo le digo goodbye, también tengo un celular Pero qué le pasa maricón, llegó la hora de que este se baje y del escalón Amigo, yo soy infinito Amigo, aquí está peor que el pifito Todo el octavo, todo improvisado Le trajo mis zapatos pa' que quede como mi hermano Con el hermano, qué le pasa Ya tengo mis nikes y con eso me basta Mira cómo pasa maricón La hora es verdad Tengo el reloj y este man se lo colocó ¿Qué pasa cuando nadie compré? En los de Tierra Santa Amigo, relajado Tierra Santa Ajá, Tierra Santa ¿Pero qué van a dejar? Yo voy a empezar, que quiero improvisar Que le doy a Tierra Santa Yo tengo los deslaces, voy a ir de allá Mira qué le pasa Llegó la hora y este nada que me gira Una bruna bacana Bueno, te voy a matar bien relajado Aquí yo hago bien, pero todo engomado Saben que yo me llamo los chiles en el asado Pero aquí como el perro se va a ir todo matado Matado Señor, hermano Se ha amasado, papá Ey, eso sí es batalla de lírica A ver, tres, dos, uno Tiempo Sí ¡Catan! Ay, claro, porque no apoyaron, marica Buena, hermano Buena, hermano